La Organización de las Naciones Unidas en el 2013 proclamó el 1 de marzo como el Día Internacional de la Cero Discriminación. Se entiende por discriminación al trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. A pesar de que año tras año se pide a la sociedad valorar y abrazar la diversidad, reconocer las capacidades y talentos diferenciales de cada persona, la discriminación persiste. El origen étnico o nacional, el sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, la condición de salud, la lengua, religión, opiniones, la orientación sexual, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. La falta de información orilla a que las personas tengan obstáculos para el acceso a los servicios de salud, un adecuado diagnóstico y tratamiento. El símbolo de la cero discriminación es la mariposa reconocida mundialmente como un signo de transformación. Acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas fortalece la cohesión social. Con información de Brenda González, Notimex.